¡Ay, profe! ¡Esa está muy bonita! ¿Eso es un aula virtual? ¡Ay, muchos saludos! ¿Y por qué mexicana? ¡Cerebrotes! Bienvenido. Miren, vamos a hacer un aula virtual para nuestros amigos mexicanos que empiezan clase ahorita. Fíjense. ¡Ay, cómo así que le colocamos botones! Y le colocamos saludos y plan de curso y hasta un personaje avatar. Quédate. Enseguida la vamos a hacer. No te pierdas nada. Desde cómo colocar un punto en blanco en adelante. Empezamos desde cero. Si no tienes reconocimiento, si nunca has hecho nada en tu vida de programación ni de nada, no te preocupes que llegaste al lugar indicado. Quédate. Aquí en Cerebrote te lo decimos de una. Entonces lo vamos a hacer paso a paso como nos gustan las cosas aquí en Cerebrote. Paso número uno. Vas a entrar a tu correo institucional de Gmail o el que te dio el ministerio. Sé que le dieron a muchos correos institucionales que es muy parecido a este. Lo puedes hacer desde tu Gmail. Te recomiendo que utilices la cuenta del ministerio para que todo te quede concadenado allí. Yo voy a utilizar mi Gmail. Mi Gmail de Cerebrote. Esta es la interfaz de mi correo. Yo voy a venir aquí a la parte derecha. Aquí está el perfil. ¿Cierto? Y aquí están los puntitos que se llaman mostrar aplicaciones de Google. Hay una súper ventaja cuando a ti te dan un Gmail, cuando tú consigues gratuito o pago una cuenta con Google. Tienes muchas herramientas más, no solo el correo electrónico. Muchas veces las utilizamos, muchas no. En este caso yo tengo inclusive podcast, tengo Classroom, pero la que voy a utilizar hoy se llama Drive. Drive. Drive o Drive es una nube virtual. Es un disco duro, una USB, un pendrive que yo tengo en la nube. Miren, el mío. Aquí tengo varios videos que hemos hecho y demás. En este yo voy a crear mi aula virtual. El aula virtual es un PDF que vamos a crear a partir de una presentación de Google. Paso número uno, abrí el correo electrónico. Paso número dos, abrí Drive. Paso número tres, voy a abrir presentaciones. ¿En dónde abro presentaciones? Aquí, nuevo y presentaciones de Google. Fíjate que es amarillito. Aquí puedes hacer documentos de texto, documentos de cálculo o presentaciones. Voy a picar presentaciones. Me abre otra ventana. Fíjate, ya hay tres ventanas abiertas, las de los tres pasos. Aquí están arriba. Corredo de Gmail, paso uno. Drive, paso dos. Y presentaciones, paso tres. La presentación que hicimos te la voy a dejar aquí abajo regalada. Espérate, porque es un súper regalo que quiero tener para ti. Esta presentación tiene aquí a la izquierda todas las diapositivas. Aquí en el centro va a tener el área de trabajo y aquí a la derecha va a tener los temas. Esta área de trabajo yo la quiero blanca. Yo no quiero todavía que la presentación tenga nada, sino a las fotos que yo le doy. Entonces, voy a picarlo desde el borde. Si yo lo pico desde el centro, me marca para escribir. No, yo necesito picarlo desde el borde, porque al picarlo desde el borde y darle la tecla de suprimir en el teclado, me queda en blanco. Ya teniendo presentaciones en blanco, continuamos. ¿Cómo continuamos? Vamos a poner las piezas en el lienzo. Esto está vacío, es una pintura. Vamos a pintarlo. ¿Qué pintas tú primero? ¿El fondo o el frente? Por lo general pintamos el fondo primero. Hay muchos artistas que son capaces después de pasarlo. Nosotros vamos a hacerlo de atrás para adelante como si fuera con plastilina para que sea más fácil. El fondo. ¿Qué utilicé yo de fondo? Utilicé una imagen. Aquí arriba yo tengo las opciones de mis presentaciones. Lo primero que te recomiendo es decirle que esta presentación yo la voy a llamar Aula Virtual Sociales. Como vamos a tener que hacer muchas aulas virtuales, márcala de una vez para que no se te enrede. Ya no la tienes que guardar. Una de las ventajas de trabajar en la nube es que él se guarda solo. ¿Listo? Segundo, voy a cargar el material. Aquí yo puedo achicar o ampliar el zoom de la mesa de trabajo. ¿Cierto? Y acá yo puedo cargar muchas cositas. Para nosotros lo más importante va a ser aquí. Ahorita lo vamos a ver. Y acá. Yo puedo insertar por aquí, insertar imagen o insertar por aquí. Donde me diga insertar imagen yo lo puedo hacer. Vamos a decirle por acá. Insertar imagen. Yo también puedo insertar audios, puedo insertar videos, puedo insertar formas, tablas, gráficos y demás. Ya lo vamos a ir viendo. Pero aquí en imagen yo tengo dos opciones importantes. Una, subirla del ordenador, que es subirla desde mi computador. Otra, buscarla en la web, que la vamos a utilizar las dos aquí. Y otra, inclusive tomarme una cámara. Aquí, con la foto del celular, con la foto del computador. Yo no voy a usar esta porque tengo la cámara grabando. Voy a utilizar estas dos. Voy a subir una del ordenador y voy a subir una en búsqueda de la web. Para subir una del ordenador debo tenerla descargada primero. ¿Cierto? Voy a enseñarles a descargar imágenes de muy alta calidad. Que se las dejo también acá para que sean top. O sea, México va a ser top con estas aulas virtuales. Vamos a hacer una pestaña nueva. Hay dos páginas que a mí me gustan para descargar imágenes gratis. Una se llama Pixabay. P-I-X-A-B-A-Y. Pixabay.com. Que es esta. Y la otra se llama FreePic. Free de gratis. Y Pic P-I-K. Ahí están las dos. ¿Listo? En esta yo tengo fotografía. Casi todo lo de fotografía, una que otra ilustración. En esta tengo muchas ilustraciones y una que otra fotografía. ¿Cuál es tu gusto? No lo sé. Te las estoy regalando las dos. ¿Profesor, son gratis? Sí, son gratis. Pero hay unas que sí toca pagar. Búscalas que sean gratis. Y a ti esta te sale con esta coronita. Te dice que hay que pagarla. Entonces, si quieres pagarla, págala. Si no, te descargas esta, por ejemplo, que es gratis. Y lo único que tienes que hacer es decir lo que yo estoy diciendo acá. Mire, esta foto me la bajé de FreePic. O esta foto me la bajé de Pixabay. ¿Bien? Voy a utilizar para una de las aulas virtuales una imagen que busqué aquí y se llama clase. Clase. En inglés salen más resultados, como ya lo sabes. Si tú ya manejas inglés, como sé que la mayoría de ustedes lo maneja, entonces lo buscas como class y ahí sale. Y aquí están las imágenes, fíjense. Súper bellas, ¿no? Todas de súper alta calidad. ¿Bien? Y esta me había gustado bastante. ¿Cierto? Entonces, esta la voy a descargar. Freedom Load. Me dice qué tamaño la quiere. Vea, aparte de todo, me dice tamaño. Entonces, yo le digo esta, que es la grandecita, y le digo descargar. Me pregunta si yo soy un robot y hasta dónde me acuerdo. No soy un robot. Entonces, le digo que no soy un robot y que la descargue. Y él la empieza a descargar. ¿Listo? Ahí me va saliendo abajo. ¿En dónde la descarga, profe? En la carpeta que usted tenga en su computador destinado. Por lo general, los Windows tienen una carpeta que se llaman descargas, igual que los Mac. Downloads o descarga. Búsquelas allá. Aquí está. Si fuera por este lado de Free Vector, que es la de Free Pick, yo voy a seleccionar, por ejemplo, clase. Y busco la que me guste. Esta es muy genérica. Creo que la han visto en varios lados. ¿Cierto? Digamos que sea esta la que yo quiero. Ya saben, si tiene el candadito, me dice que es premium. No la puedo bajar porque es paga. Pero, busco otra que no tenga candadito, que puede ser, por ejemplo, esta. Y le digo aquí download también. ¿Cuál es la diferencia de bajar de los dos bancos? Que este me baja un archivo comprimido. Entonces, el que me descarga, me dice, lo quiere descargar gratis, tiene que hacer una atribución. Es decir, que tiene que decir de dónde lo descargo. Yo digo que sí. Y ya le estoy diciendo aquí, mire, esto lo copio, copio ese atributo y lo pego allá al lado del aula virtual para dar todos los respetos. Pero fíjense acá. Esta me bajó como imagen, JPG, y esta me bajó como un archivo comprimido. Es la diferencia de descargar de acá y de acá. Ambas están ahí, solo que esta, si la quiero utilizar, debo descomprimir el archivo. Debo ir hasta mi escritorio y descomprimirlo. Bien. Volvamos al aula virtual y vamos a cargar el que bajó como imagen. ¿De dónde lo cargo? En insertar, imagen, subir del ordenador. Ahí estamos. Mírenla, aquí está. La pico y le digo abrir. ¿Listo? ¡Qué belleza! Ya tenemos fondo. Muchos profesores necesitan también piso, muchos profesores necesitan arreglarle las paredes. Ya con esto usted puede poner las imágenes que quiera y se lo voy a mostrar. Hay un problema. La imagen la pensó muy bien la persona que la tomó. Ese fotógrafo sacó la imagen. O sea, es la superimagen. Es decir, que si yo hago esto, la daño. No me sirve. ¿Yo qué necesito hacer? Desde las esquinas estirarlo. Pero, como me va a tener aquí un límite, yo debo coger y ampliar o achicar la mesa de trabajo. En este momento es achicarla. ¿Sí? ¿Perdón? Cojo de nuevo el puntero y siempre que yo estire desde los bordes las imágenes, las imágenes se me mantienen proporcionales. ¿Y por qué es importante la proporcionalidad? Porque así respetas la foto. Y en ese respeto, fíjate, sigue saliendo un super salón. Ya estuvo. Ya la hice completa. ¿Bien? Yo la puedo recortar, yo la puedo cambiar, yo puedo girarla. Todo eso lo puedo hacer acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero recortarla, yo pico acá y le digo, de esta imagen solo quiero las sillas, por ejemplo. Entonces, fíjese que aquí la bajo y le doy Enter. Y él me guarda solo las sillas. Si quiero colocar un fondo detrás. Para este caso, yo no quiero solo las sillas. Quiero que vaya hasta el borde, que es este, y hasta el borde de aquí abajo, que es este. Y le doy Enter. Listo. Ahí ya tengo mi aula virtual. Voy a colocar el mapa tan hermoso del país. Lo voy a colocar aquí a la derecha. ¿De dónde lo voy a sacar? Lo voy a decir aquí, insertar imagen, pero esta la voy a buscar desde la web para que vean las dos funcionalidades. Recuerden, subir del ordenador implica que yo la descargue primero. Buscar en la web, nada más y nada menos, me da la opción de buscar en el buscador de imágenes de Google. Es un espectáculo, porque ahí está casi todo también. Entonces, voy a buscar mapa, México. Ojalá les vaya muy bien este semestre y este año que empiezan. Y miren, aquí están los mapitas. Hermosos los mapas. Entonces, yo voy a buscar el que yo quiera. ¿Cierto? Yo había elegido uno de los primeros, que es este. Yo había elegido este que me gustó, que me llamó la atención, entonces lo pico y le digo insertar. Y cuando le digo insertar, él sale allá. ¡Bum! De una vez. Como es tan grande, me está tapando el fondo. Yo no quiero que me tape el fondo, yo quiero que vaya al tablero. ¿Cómo lo hago? Desde las esquinas, lo achicó. Yo no lo puedo pichar desde los lados. Ya les dije por qué. Porque respeta el mapa. De pronto termina usted haciendo provincias más pequeñas. Y lo pongo acá. Lo muevo. Yo lo muevo. Con este punterito, yo selecciono y lo muevo. Con este, si quiero ser más detallado, yo le doy clic y lo puedo ajustar más a los bordes. ¿Sí? Aquí está. Bien. Todavía no metamos temas de perspectivas y demás. Digamos que lo vamos a dejar ahí. Pico aquí, ajustar en opciones completas y pico aquí. Ya tengo el salón y ya tengo el mapa. Vamos a correrlo un poquito. Bien. Son dos elementos. Ya, cuando empiezo a cargar elementos, voy a empezar a sufrir de atrás y de adelante. Profesor, ¿qué pasa si yo puse detrás el elemento 1? Este, por ejemplo, que me quedó oculto, que yo no lo veo, pero yo estoy seguro que está ahí. Es, profe, porque colocó primero el mapa y luego colocó el fondo. Aquí se puede arreglar. Debe seleccionar el fondo, darle clic derecho y en las opciones que le salen, buscar la que dice ordenar y enviarlo detrás. ¿Listo? Hasta ahí, todo muy bien. Tercer punto, vamos a colocar el emoji, el personaje. Yo no voy a colocar emoji porque tenemos nuestros personajes, pero tú puedes hacer un emoji con get emoji, con cualquier cosa. Aquí abajo te dejamos un video de cómo hacer emojis. Yo voy a cargar nuestro personaje, insertar, imagen, subir del ordenador, nuestro bello Tini, mírenlo, Tini PNG. ¿Qué significa que sea PNG y qué significa que sea JPG? PNG es que yo lo puedo hacer con bordes transparentes, ¿cierto? Si yo aquí voy a buscar ahorita una foto con fondo transparente, ya lo vamos a ver, sale como mi Tini, miren esta belleza de Tini, sale con el fondo transparente, ¿cierto? Entonces lo voy a parar acá. Yo lo voy a dejar aquí, pero necesito rotarlo para que mire hacia el salón, no mire hacia afuera. ¿Listo? Para rotarlo vengo aquí, le doy clic derecho, ¿listo? Y en girar le digo girar horizontalmente, que significa que él ahora mira para allá. ¡Ja, ja! Tini está feliz, mire, quedó parado en el escritorio, en el pupitre. Bien, ya tenemos a Tini, tenemos el mapa, tenemos el salón, vamos a dar los temas. ¿Listo? ¿Listo? Ahí estamos. Vamos a escribir los textos acá, de los temarios, ¿cierto? Entonces, aquí como escogí una foto triangular, o sea, una foto con proyección y con perspectiva, de pronto no se me ve muy bien, pero va a quedar bonito, ya lo vieron. Insertar cuadro de texto para escribir. ¿Qué voy a insertar en un cuadro de texto aquí arriba? Y les voy a dar la bienvenida. Bienvenidos, estudiantes. ¡Ajá! Lo muevo. Y aquí arriba me sale el tipo de letra. A mí me gusta esta, por ejemplo, de KVAT. Y me sale el tamaño. La voy a ampliar bastante, bastante, bastante. 38. Amplío el cuadro de texto para que me dé más cabida. Con CTRL-Z se devuelven si les quedó algo mal. ¿Listo? Y aquí está. Bienvenidos, estudiantes. El color, el color que nos gusta a los mexicanos, el rojo. ¡Listo! Yo lo puedo, inclusive, colocar, yo lo puedo mover, yo puedo intentar agrandarlo por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo acomodé. ¿Bien? Y aquí, a la izquierda voy a colocar los temas. Entonces, le voy a decir insertar cuadro de texto por aquí o insertar cuadro de texto. ¿Cierto? Entonces aquí, el punto 1 va a ser saludo y ese saludo me va a llevar a un video. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a cerrar. Punto 1 saludo y vuelvo a hacer lo mismo. Lo pongo acá. vengo y busco la fuente que me gustó que se llama KVAT y la amplío. Recuerden que deben ser fuentes que se lean con facilidad porque probablemente ellos lo estén revisando desde un teléfono. ¿Listo? 1 saludo y 2 insertar cuadro de texto 2 plan de curso. Entonces le voy a mostrar un PDF con un plan de curso. ¿Sí? Ya sabemos KVAT y buscamos que la letra se lea con facilidad. ¿Listo? Si a ti en algún momento se te pierde con el fondo como aquí el tema de la letra tú puedes insertar una forma que puede ser un cuadrado ¿Sí? le haces el cuadrado detrás haces el cuadrado blanco y le das clic derecho ordenar enviar hacia atrás no enviar al fondo para que no lo pase de último enviar hacia atrás y fíjense ahí me sale el botón 1A entonces fíjate lo que te estoy diciendo si se te pierde el fondo tú puedes utilizar ya está yo le puedo colocar ahí cuantos botones quiera yo puedo volver las imágenes botones y yo puedo ver los textos como botones también yo puedo cargar los botones que sea ¿bien? este botón lo voy a volver botón va a llevarme un mapa este me va a llevar a México y demás este me va a llevar un video de saludo y este me va a llevar al plan de curso que es un archivo de PDF ¿listo? voy a buscar a donde me va a llevar yo puedo colocar ahí todas las direcciones que sea inclusive desde mi drive yo puedo vincular algunas direcciones les voy a mostrar pico acá y coloco historia de México obviamente el que va a dictar historia pues sabrá de donde la saca yo voy a colocar aquí la de Wikipedia que digamos es la genérica porque le quiero mostrar cómo funciona el vínculo copio el vínculo copiar clic derecho copiar vengo a mi aula virtual selecciono el elemento que quiero volver botón lo selecciono y a la hora de seleccionarlo vengo aquí a insertar y le digo enlace fíjense que también está aquí arribita cuando yo lo pico se me activa aquí enlace insertar enlace ¿qué me está diciendo? ¿quiere que eso sea un enlace para convertirlo en un botón? pues deme la ruta entonces yo le pego el código que traigo y le digo aplicar ya me está diciendo mire este señor me envía a esta historia ay vamos muy bien vamos muy bien este señor me va a enviar a un video de saludo voy a picar aquí Youtube Cerebrote uno de nuestros videos de Youtube y lo voy a direccionar acá entonces pico cualquiera de nuestros videos ¿cierto? de Teams por ejemplo copio miren aquí cualquier video de Youtube me sirve copio el vínculo que está aquí arriba copiar control C vengo aquí y le digo el saludo vuélvamelo un botón insertar enlace y pego el vínculo aplicar ¿listo? y aquí a este le voy a decir a este le voy a decir que me vaya a vincular un elemento PDF ¿cierto? entonces libros de México vamos a mirar digamos que eso sea un plan de curso de libros de México PDF busco un PDF ¿cierto? aquí este PDF de la urana miren si ve que termina en punto PDF es un PDF es un libro es una preparatoria historia de México genial vengo y copio el texto de arriba copiar vengo a mi aula virtual selecciono mi elemento de botón y le digo insertar enlace y pegar control pegar y aplicar ya tengo un botón acá arriba en el saludo fíjese tengo un botón aquí en el mapa y tengo un botón aquí ¿listo? este puede ser un botón que me lleve a una página web o simplemente no lo vuelvo botón lo dejo como un elemento decorativo ¿listo? ahí tenemos ahora este puede ser teeny como lo ven ahí puede ser una foto mía puede ser un emoji usted lo cuadra ¿cuántos botones se pueden hacer cuando ustedes quieran? puede meter más cosas encima ¿cierto? por ejemplo por ejemplo yo puedo buscar otra imagen ¿cierto? insertar imagen subir del ordenador o buscar en la web y aquí yo voy a colocar en este momento México y me van a salir fotos de la bandera y demás para mí esta bandera es importante porque es una dedicación a nuestro pueblo mexicano la voy a insertar la cuadro desde las esquinas esta bella bandera y la puedo colocar por aquí ¿cierto? o la puedo colocar aquí arriba que es en donde va a quedar para decirles a mis amigos alumnos estudiantes bienvenidos estudiantes puedo colocar los textos que yo quiera puedo colocar cualquier cantidad de imágenes lo único que debo garantizar es que si están delante o detrás yo las pueda ver recuerde primero ponga el fondo y luego ponga todo de ahí para adelante y ya está ¿cierto? yo puedo colocarle aquí abajo aula virtual licenciado Luis yo puedo colocar lo que yo quiera ¿qué necesitamos? bajar esto como un elemento PDF porque esos elementos PDF sí que son importantes bajarlos entonces venimos aquí archivo descargar y yo me lo puedo descargar como un documento de PPT que te lo voy a dejar aquí regalado para que te lo lleves y lo edites si quieres y como un elemento PDF este elemento PDF es el que vas a compartir en tu historial aquí está entonces lo voy a picar fíjese como me sale lo abrí y ahora miren tan bueno aquí arriba no le coloque botón recuerdan esto es solo la bienvenida pero aquí sí mire sin hacer nada él ya me indica que hay un botón y lo pico y me manda a la historia de México wow super wow aquí en la bandera no le hice nada pero al saludo sí entonces al saludo fíjense que tenía un botón vamos a mirarlo acá a ver qué pasa acá miren pico y me manda al video de saludo que tengo y si me devuelvo y pico al plan de curso aquí me manda al libro que colocamos ahí están todos los recursos ¿cierto? estos botones deben estar configurados bien configurados aquí cuando yo le digo configurar el enlace debo verificar que empiece con el HTTP pero si tú lo copias y lo pegas desde el enlace uno va no hay problema ¿listo? esta es el aula virtual ¿bien? y ahí lo vas a configurar y le vas a colocar todo lo que quieras vamos a hacer otras se las vamos a dejar aquí en el en el la descripción para que lo descargues y lo lleves y te regalamos eso recuerda que las imágenes las bajamos unas de Google que son las del mapa y las de la bandera y las otras de Pixabay y de FreePic muchas gracias aquí en Cerebrote estamos felices de que nos escriban de México y de todas las partes yo soy Luis Fernando si deben de preguntar acerca de eso no pierdas cuidado háganosla que con mucho gusto las trataremos de contestar hasta pronto